Buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Libertad, igualdad, fraternidad. Los tres conceptos que guiaron la Revolución Francesa y que precisamente se celebran hoy, el 14 de julio, el Día de la Toma de la Bastilla. Una de las fechas más importantes de la humanidad no es sólo el Día Nacional de Francia, es también el punto de partida del mundo contemporáneo basado en la democracia y en los derechos humanos. Es una fecha y son unas ideas opuestas al terrorismo. Ese que no cree en la libertad de los seres humanos, sino en su sometimiento a dictados dogmáticos. Que no cree en la igualdad de la democracia, sino en la dictadura del terror y que en vez de la fraternidad predica el odio. Precisamente en esta fecha, el 14 de julio, el terrorismo ha golpeado de nuevo. En Niza, Francia, al menos 77 personas han muerto después que un camión cargado de armas y granadas embistiera contra la multitud que celebraba el Día Nacional. El hecho ha sido celebrado por los canales asociados a Estado Islámico, aunque aún no hay una atribución oficial de la autoría de este ataque. Es un día simbólico para la humanidad, en que el azul, el blanco y el rojo se han teñido de luto. Pero más allá del dolor, no cabe sino reivindicar estos ideales que marcan la diferencia entre humanidad y barbarie. Hoy, en CNN Prime.